MADRE Hijo, que hay tu madre, que el regalo más hermoso para la humanidad, se encarnó en el vientre puro, el Hijo de Dios. Ave, Ave María, MADRE, MADRE de Dios, Ave, Ave María, MADRE, MADRE de Dios. Ave María, MADRE de Dios. Ave María, MADRE de Dios. Hijo, que hay tu madre, MADRE de Dios. Ave María, MADRE de Dios. Ave María, MADRE de Dios. Hijo, que hay tu madre. Este mundo conoció, al mentiras al Señor. Y pronto le verá, pronto, muy pronto volverá. Ave, Ave María, MADRE, MADRE de Dios. Ave, Ave María, MADRE, MADRE de Dios. Ave María, MADRE de Dios. Ave María, MADRE de Dios. Ave María, mi canto es una ofrenda de amor. Por tu tercesión Has tenido salvador La llena de gracias La madre de Dios Regalo del cielo Eterno servió La llena de gracias La madre de Dios Regalo del cielo Que nos envió Por tu amor Ave, ave María Madre, madre de Dios Ave, ave María Madre, madre de Dios py, multitude de Dios Qué 이러a, madre de Dios Palabra, madre de Dios 295, x Gracias.